Ahorita se está agueveando aquí la Fiskería Anticorrupción. Ya que no los abrieron, se negaron a verlos una audiencia. La Fiskería no quiso extender al pueblo. Se merecen esto y más. Hay una puerta para que lo entiendan. Hay una puerta para que lo entiendan. Hay una puerta. ¿Se ven? Hay una puerta de la puerta. Llegaron a tu hermano. Usted está ahí. Tienes que traer chile y ponerle el soñón y no salen. Son medio de chile. Mira si está en unos perros, vaya a tirar su guarida. A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar.